Música Cerca de 3.000 niños en edad escolar del Valle del Cauca fueron beneficiados con la entrega de kits escolares para el inicio de su jornada escolar. Las ayudas se efectuaron a través de la campaña Un Útil, Un Proyecto de Vida, liderada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, con el objetivo de facilitar herramientas para que los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos accedan a la educación con herramientas necesarias. Dale señora María Luisa, que muchas gracias por darnos los cuernos y que todos los niños seamos muy contentos. Quiero agradecerle a la Fundación María Luisa por todo su apoyo que le da a estos niños para que puedan estudiar. Mis niñas dicen que quieren ser doctoras y eso es un grano para aportar en eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Adicionalmente, los beneficiados participaron de talleres en convivencia y autocuidado, presentación personal, aspectos sanitarios y hábitos alimenticios, fomentando la creación de metas personales y profesionales. Muy contentos, muy contentos y nos sentimos afortunados de poder recibir la ayuda de la Fundación María Luisa, que nos tengan en cuenta, que nosotros acá con mucho cariño lo recibimos para cualquier actividad, que las puertas de las instituciones están abiertas para personas que como ustedes nos colaboran y convergemos las fuerzas para formar estos muchachos en los procesos educativos. Me gustan porque nos ayudan a, pues nos están ayudando para que nosotros sigamos estudiando. A veces algunas personas no tienen donde comprar, entonces, muy bueno. Muchas gracias por este apoyo que nos brindan para nosotros seguir continuándonos, esforzándonos, esforzándonos en nuestros estudios. Muy chévere, me dieron padernos. En Cali, las actividades se desarrollaron en los barrios de Truncal Cámbulos Paso ancho Lagos Municipal Municipal Popular Zameco Zameco Y la sirena Y la sirena Quiero decirle que gracias por todo lo que ella nos ha dado Que gracias por las perlas, sí Y por todo lo que ella me dio Que gracias por los útiles escolares ¡Gracias por todos los estudios! Igualmente, en los municipios de Viges La Cumbre Amundí Amundí Trujillo Buga Calima y Darien Restrepo Tuluá Buenaventura Jumbo Jumbo Andalucía Bugalagrande Palmira Candelaria Florida El Cerrito Pradera y Guacarí Pues, como docente Me siento muy feliz Ya que, pues, uno en las aulas observa muchos niños que no tienen todavía sus útiles escolares Que no tienen como llevar sus actividades diarias de cada asignatura O sea que lo que le acaban de dar va a ser de gran ayuda para ellos Unútil y un fútimo de ruedera La Repetida Gracias, juvencia una granada doctora Don Quillaz Gracias doctora Don Quillaz Para ganarUTas ¡Den que gusta!